Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Sandra Borges y comenzamos entretenimiento RCN con Marbel, la protagonista de Un Amor Sincero que esta semana a las 9 de la noche enfrentará episodios dolorosos. Pero, ¿quién mejor para hablarnos de esto que ella? Marbel, hola, buenas noches, gracias por acompañarnos. Cuéntenos qué vamos a poder ver a partir de hoy en Amor Sincero. Uy, a partir de esta noche empiezan a pasar cosas en la historia que tal vez fueron las que desde que empecé a hacer este proyecto, fueron las que más tuve miedo de llegar a ser. Creo que desde el día número uno que empezamos a las grabaciones de la novela, esta etapa de mi vida como tal era la que más esperaba ser y la que más miedo me producía hacer. La verdad. Sabemos que la relación de Boris y Marbel parqueó de Un Amor Sincero pero terminó en un maltrato. Siento que tiene que ser la ley mucho más rigurosa para darnos a nosotras la seguridad de ir y de poner la cara y de decir, está pasando esto y no tener que llegar a dormir a mi casa con este individuo, y no tener que exponer a mis hijos, a mi familia, o no tener que llegar a tomar medidas por mis propias manos porque hay muchas mujeres en la cárcel por eso. Así es Marbel, y después de estos momentos tan dolorosos llegan momentos felices. Queremos saber si es cierto que quieren tener un hijo con su pareja, el futbolista Sebastián Salazar. Es uno de los planes que hemos tenido casi desde el principio de la relación y como que siempre lo hemos ido aplazando porque como que siempre decimos, bueno, pero entonces ahorita vas a grabar el sencillo, bueno, pues ahorita entonces tú vas a hacer esto, bueno, pero entonces ahorita nos vamos a ir, entonces esperemos, no, pues entonces... Y como que lo hemos ido aplazando y ya vamos en cinco años. Pero no pierdo esa ilusión de que en cualquier momento le demos prioridad, yo creo que de este al otro año puede ser. Y hablando de bebés, ¿es verdad que pronto se convertirá en abuela? Angie le dará su primer nieto. Ha sido todo como a distancia, pero ya está a pocos días de tener bebé. Tendremos que ser lo más prudentes posible, hay que esperar que cómo nos indican que sea el trato y el manejo de la situación. Pero pues ansiosa ya de conocerlo, de verlo y pues muy orgullosa de ella, igual de tomar la decisión y de salir adelante con su hijo. Eso es de las mujeres de verdad como nosotras. Así es. Gracias a Marbel y felicidades para su familia. Esta noche a las nueve seguiremos su historia en Amor Sincero.